Te digo la vida y estoy solita Ando rendido por tu grato corazón Te digo la vida y estoy solita Ando rendido por tu grato corazón Ando rendido por tu grato corazón Te digo la vida y estoy solita Ando rendido por tu grato corazón Ando rendido por tu grato corazón Y es que siempre tocaba Ando rendido por tu grato corazón Y eso es cierto ¿A poco no? Salvador Pineda Salud Y lo que esperaste por toda la vida Lo dejaste a otro pa' que lo gastara Disfruta lo mucho Con poco que tienes Disfruta lo grande Ahora que tú puedes Porque cuando estemos Te dando cuenta Ya será muy tarde Pa' que te arrepientas Y eso es cierto Y eso es cierto Con ellas y amigos Por eso Hay que disfrutar Hay que gozar Y hay que decir salud Salucita No critico a nadie, tampoco me admiro Todas estas cosas Dios hace Solo es un consejo que yo quiero darte Para que no sigas en el mismo camino Yo ya me he decidido que le tienen las cosas ¡Hola compad Miguel Garacín! ¡Y vamos a la aguilera! ¡Cabid es solo rato donde le puso amor! y por eso vamos a cristian ese es un consejo que debe quedar a nuestra amiga son salvador pineda por supuesto y para toda la familia sánchez